Gracias, buenas noches. En total son 318 los postulantes que serán evaluados, entre los cuales hay varios miembros de la Cámara de Cuentas. La Comisión de la Cámara de Diputados inició este lunes el proceso de evaluación a los aspirantes a integrar la nueva Cámara de Cuentas. Entre ellos está Margarita Melenciano, actual miembro del órgano y una de las funcionarias interrogadas por el Ministerio Público en el marco de las investigaciones por presunta obstrucción a la justicia. Yo no he hecho nada y no tengo miedo. He actuado conforme a la norma jurídica. Todo lo que autoricé está conforme a la ley. Entre los primeros entrevistados figuran Juan Luis Zelliman Asa, exsecretario de Finanzas y Pedro Gil Turbides, quien fue secretario de Educación y secretario general de la Liga Municipal Dominicana. Nuestros inspectores de la Cámara de Cuentas, los técnicos de la Cámara de Cuentas, si hay que mejorarle las condiciones, eso habrá que hacerlo. Inició un proceso de publicaciones, expresiones en programas de radio y televisión para reclamar que se separasen la Cámara de Cuentas y el Tribunal Superior Administrativo y que se admitiese la Cámara de Cuentas como el fiscalizador externo del Estado. El doctor Máximo Castillo Salas, expresidente de la Cámara de Cuentas, también aspira a regresar. Lo primero que haríamos es relanzar el programa de modernización con todo su componente para poder blindar a la Cámara de Cuentas de las herramientas necesarias para combatir la corrupción administrativa. El proceso es calificado como transparente por los miembros de esta comisión. Esperamos llevar una Cámara de Cuentas que cumpla con las expectativas que tiene la sociedad y se fortalezca ese ente fiscalizador designado por el Congreso. Una vez finalizadas las evaluaciones, la comisión deberá seleccionar 25 de los aspirantes para escoger 5 ternas que serán sometidas ante el Senado de la República. El proceso para escoger a los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas continúa este martes con la entrevista de otros 30 aspirantes. El proceso se realiza en medio de serios cuestionamientos a los actuales miembros del organismo. Esta es la información que tengo de momento. Ahora regreso contigo al centro de noticias.